qué tal collectors y amantes de la fauna silvestre vamos a revisar la figura del gorila de la marca sledge y me complazco en comentarles que este va a ser el primer vídeo review de esta figura en todo youtube y será en español ya que me he dado a la tarea de buscar y sólo he encontrado un paquete doble donde viene esta figura acompañado de la hembra así que pues este será el primer vídeo review de manera individual de esta figura para comenzar vamos a quitarle la etiqueta y ahora si continuamos con el tamaño de la figura voy a poner mi mano aquí para darnos una idea del tamaño es una figura pequeña compacta pero no es diminuta como pueden ver tiene un buen tamaño ideal para coleccionar y bueno ahora vamos a continuar con la anatomía del gorila como pueden ver luce bastante bien muy muy real tal cual como un gorila real inclusive podemos ver ahí la forma de su cabeza esa forma convexa de la parte superior que parece algo así como un chipote si lo vemos de frente pues podemos ver que la cabeza también tiene una forma como que ligeramente alargada hacia arriba la cual pues es bastante común y peculiar en los gorilas y en la parte de enfrente es decir del rostro pues podemos ver ese detalle también de esa hendidura de la en la cuenca de los ojos y ya por dentro pues podemos ver bien los ojos vemos que están hechos en un color ámbar lo cual también se ve muy muy natural de ahí podemos ver la nariz ancha también muy muy peculiar de los gorilas y si lo ponemos de perfil podemos ver esa trompa o ese hocico pronunciado inclusive podemos ver la definición de ambos labios aunque tiene el hocico cerrado pues ahí se puede ver bastante bien podemos ver como incluso hay pliegues en en un costado del hocico de igual manera en dentro de la cuenca de los ojos inclusive en los párpados inferiores se pueden ver ahí vemos que es una cara limpia es decir una piel sin pelo sin pelaje incluso en la frente también podemos ver hay unas unas líneas unas arrugas y ya más arribita vemos cómo comienza el pelaje todo esto es igual en el en el borde de toda la cara vemos cómo empieza el pelaje y continuando hacia la parte superior de la cabeza vemos también cómo continúa este pelaje finito un pelo un pelo corto hasta llegar a la parte superior y comenzamos a bajar en la parte posterior de la espalda de la cabeza perdón y vemos cómo el cabello empieza a hacerse un poquito más voluminoso incluso se ve más frondoso más despeinado y esto sucede también en los hombros vemos cómo el pelaje se ve un poquito más abultado y más más despeinado hasta que ir bajando en todo el brazo vemos cómo se repite este patrón de pelo más largo más frondoso y llegando a los antebrazos vemos cómo todavía se acentúa más el pelaje abultado la cantidad del pelo es mayor podemos ver que el antebrazo luce incluso más más ancho que el resto del brazo pero esto es porque el pelaje en esta parte se aumenta y nos da un efecto algo así como Popeye lo cual pues esto es bastante bastante común en los gorilas y continuando a las manos vemos cómo el pelaje termina y comienza la mano con una piel limpia sin pelo vemos cómo tiene ahí sus arrugas sus pliegues de los dedos y si lo ponemos de la parte más posterior vemos que también sigue teniendo las arrugas ahí incluso en la palma de las manos vemos cómo tiene esos pliegues menciono porque esta parte realmente una vez que posamos nuestro gorila es una parte que no se luce ya que va contra el piso pero aún así no no descuidaron ningún detalle volviendo al pelaje del gorila regresamos a lo que es la espalda alta y vemos que comienza a reducirse de nuevo el tamaño del pelaje la cantidad se vuelve a ser un pelaje más fino más cortito y aquí es donde empieza este esta coloración grisácea el cual lo denomina como el gorila lomo plateado que en realidad empieza más en la parte media de la espalda continuando a la parte posterior de la misma y lo padre o lo bonito de esto es que no es sólo un gris sino que por lo mismo de que comienza a combinarse con el color oscuro del pelo también de momentos da un color azulado grisáceo azulado se ve muy muy natural muy real y continuando con las extremidades posteriores vemos que aquí otra vez el pelaje vuelve a aumentarse y es que los gorilas así es las extremidades son más peludas que el resto del cuerpo y no sólo vemos que el pelaje aumenta sino que vemos que el pelaje tiene movilidad por así decirlo tiene dinamismo ya que como podemos ver el gorila tiene una pose que se está desplazando se ve que se está caminando y bueno pues el viento se está encargando de moverle este pelo este pelaje y de igual manera llegamos a la parte posterior es decir llegamos a las patas traseras donde termina el pelaje y comienzan las patas igual donde es piel limpia e inclusive en la parte de abajo también tenemos este patrón muy bien hecho donde le pusieron los pliegues en la planta de los pies o de las patas en ambas patas desde luego muy muy bien y el pelaje obviamente frondoso es en ambas piernas y también se repite el patrón del dinamismo porque son las dos patas que está caminando las patas de atrás son las que más están moviendo y bueno como pudimos ver es un acabado muy muy detallado en todo el pelaje respetaron cada parte del cuerpo y en la parte de abajo también tiene este pelaje cortito pero aquí le pusieron unas letras propias de la marca aquí se pueden ver y bueno esto es pues por todo eso de los derechos y todo eso hubiese preferido que no lo tuviera pero bueno tienen que cumplir y miren aquí tenemos a nuestro gorila la verdad es que está increíble vean nada más el realismo a mí esta pieza me encantó bastante recomendable y también con el precio es muy accesible muy bonita así que si pueden hacerse de ella de una vez y qué les parece si ahora lo comparamos con otras figuras de otras marcas y de la misma aquí lo tenemos con el jaguar y con el elefante de la misma marca y se ven muy bien como podemos ver el gorila vendría siendo una figura de tamaño mediano y ahora lo tenemos con el tigre en posición de ataque y el elefante de la marca papo si bien la marca papo se caracteriza por hacer trabajos más realistas me parece que el gorila de la marca Sledge se defiende bastante bien no sé muy muy bien pero sí sí se ve como que un poco más pequeñón hubiese estado bien que tuviera un tamaño un poquito más grande pero aún así está muy bien me parece que más bien el tigre al estar en esta posición o no sé les quedó como que un poquito más grande de lo normal yo creo que sí hicieron la figura del tigre un poquito más grande de lo que debió de haber sido porque el elefante pues al ser una de las piezas de un animal más grande pues sigue conservando el tamaño del elefante de la marca Sledge y se ve bien creo que el que está muy muy se pasa del tamaño muy grande es el tigre y bien amigos este ha sido todo el video review espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad por si tenían pensado adquirir esta figurita la verdad es que es muy recomendable como pudieron ver es anatómicamente perfecto es muy realista luce como un gorila real y ahí está si les gustó denle like si pueden compartan para que se puedan suscribir más personas y podamos crecer en el canal y seguir mejorando y seguir agregando más contenido así que por el momento gracias y nos vemos en el próximo video review ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!